Por supuesto lamentamos este suceso, estamos trabajando a la par de los bomberos con muchos agentes municipales en este trabajo. Yo lo que quiero aclarar acá, y tenemos que ser conscientes de esto, son problemas que hasta tanto, en cuanto no sellemos el vertedero, van a ocurrir. Esto es así, somos sinceros y claros en esto, lo que hay que tratar de que sea en periodos, digamos, largo o lo menos posible. El informe que me han pasado del encargado de Obras y Servicios Públicos, tiene que ver a criterio de los bomberos que habían comentado esto, era reminiscencia de un fuego anterior, había cuenta de la gran masa que tiene el basural, es difícil la penetración del agua de lluvia como para que vaya enfriando y apagando. Bueno, esa es un poco la explicación de las razones que han dado motivo a este nuevo incendio. Esto no es una justificación, pero vale aclarar, porque muchas veces nos encerramos dentro de nuestro propio entorno. Casualmente esta mañana, haciendo averiguaciones para conseguir equipo pesado, y tratar de remover un poco y hacer algunas acciones tendientes a minimizar esto, estuve en contacto con una empresa de Río Cuarto, y hace tres meses que están en la lucha con el de Río Cuarto, y eso es que ellos tienen un enterramiento sanitario, digamos, con cava forrada y todo, pero estos incendios suelen ser frecuentes también en el caso de ellos. Respecto de la puesta en marcha del programa de reciclaje de residuos, dijo que se avanza, pero faltan algunos detalles para que esto pueda funcionar correctamente. Estamos haciendo lo más rápido posible para terminar el sistema de reciclado y empaquetamiento de los residuos. Lleva un tiempo, inclusive tuvimos un retraso, en algún momento se declaró desierta la licitación para completar el galpón. La cinta está en fabricación, ya está adjudicada, y bueno, estamos avanzando. Tenemos que cerrar el convenio para las seis hectáreas de respaldo para enterramiento de cápsula, y bueno, todo lleva su tiempo. Por ejemplo, en el caso de este predio, había que resolver cuestiones privadas de índole territorial, con quien íbamos a hacer los convenios. Eso está solucionado, hemos avanzado, y estamos avanzando firmemente en la solución. La cuestión pasa porque, bueno, en algún momento el intendente prometió de que en el final del 2012 la planta de tratamiento iba a estar en marcha, que creo yo es lo que genera por allí el reclamo de los vecinos de la ciudad. Yo no creo que no se haya hecho nada, porque, bueno, uno es testigo y va a la planta, se está trabajando y demás, por ahí no con la velocidad que esto tendría que tener para poder solucionar de forma definitiva el tema de estos incendios y cerrar definitivamente el basural, ¿no? No, seguro. Se sigue trabajando, se sigue trabajando, inclusive en el basural se está haciendo trabajos ya de achique, de lo que esto chatarra y demás, como para ir preparando el camino al cierre definitivo. Sí, como usted bien decía, teníamos previsto, ya finalizando el año, de tener en marcha la planta. Pero, bueno, no son cuestiones internas del municipio, sino que... No, yo te digo 2012, no 2013. No, no, bueno. En el 2012, en su momento, se había pensado en la utilización de la máquina encapsuladora y a partir de ahí se fue mejorando el proyecto, porque también teníamos que tener en cuenta la gran cantidad de superficie, de enterramiento y demás. Entonces, optimizar en un sistema completo, porque íbamos a empezar a encapsular y íbamos a tener el inconveniente de tener muy muchos volúmenes. Bueno, se decidió ir completando este proyecto para llegar a tener una planta modelo y paralelamente ir minimizando los efectos del basural. Sobre los dichos del jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Cristian Galo, en cuanto a que en el día de ayer dos funcionarios municipales no contestaron sus teléfonos, explicó que a él recién lo contactaron en horas de la noche y que hoy se reintegró a sus funciones. Nosotros estamos en contacto permanente con los bomberos. A mí me avisaron anoche de esta situación. Yo estoy tomando a cargo la secretaria a partir de hoy. Y bueno, me pareció correcta la decisión de recurrir a aviones si bomberos creían que era necesario. En ese caso, bueno, tenemos acuerdos de que se tomen ciertas decisiones en el caso de no tener alguna comunicación. De todos modos, esto lo afirmé yo anoche, apenas me comunicaron. Bueno, dicen los bomberos también que están, es una sensación que tienen, ¿no?, de que están un poco cansados de esta permanente situación que se genera en el basural, de las horas hombres, de los hombres que tienen que estar allí con calor, con humo. Realmente están un poco agotados por esta situación. Eso es por lo menos lo que nosotros pudimos apreciar y que ellos mismos también lo han mencionado. ¿Qué opinan ustedes? No, seguramente. Nosotros también estamos cansados de tener que estar recurriendo a cada rato a frenar estas situaciones con el consecuente gasto de personal, de horas hombres, instrumental y demás. Yo entiendo cuál es la situación. Por eso quiero transmitir el mensaje que es un problema, un problema que estamos teniendo. Estamos trabajando para solucionarlo y, bueno, de vez en cuando es como pasa con los bosques en Córdoba. O sea, yo creo que nadie está feliz de que se incendie la flora de Córdoba, pero de vez en cuando sucede. Sucede porque hay material combustible, por ahí llueve poco, tenemos temperaturas elevadas y creo que los bomberos tampoco están felices de ir a pagar los bosques en Córdoba. Pero son situaciones que, bueno, ocurren con alguna frecuencia. Lo que tenemos que tratar es minimizar para que sean lo menos frecuentes posible.